Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos. Es un gozo poder estar aquí en este año. 40 años. Antes Julián nos dijo que tenía dos añitos, ¿no? En el año 80. Yo tenía 10 añitos en el año 80. Ya sabéis los años que tenemos. ¿Quién es mayor? Y bueno, ni me podía imaginar. Estaba bajando de Fernán Núñez hacia Córdoba. Ni me podía imaginar que yo pudiera estar aquí en el 2020. Nunca había visitado Córdoba, no conocía ni que existía el pueblo de Fernán Núñez. Y ahora me encuentro aquí compartiendo la palabra del Señor en estos cultos unidos. 40 años y muchos años más, ¿no? Que el Señor ha tenido y que va a tener para la iglesia de Córdoba. Amén. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Y quiero, con la ayuda del Señor, traer una reflexión en la palabra del Señor, algo que Dios puso en mi corazón hace tiempo. Hermanos, vivimos en tiempos convulsos. ¿O no es así? Parece que la maldad avanza sin control, como el coronavirus. Estaba viendo... Tengo un programa. Me ha pasado un programa que puedes ver in situ cuántas infecciones hay en el momento en todo el mundo. Impresionante. Parece que hay unas 3.200 muertes. Pero lo que alguien nos comentaba el otro día es que cada día mueren 24.000 niños por el hambre en el mundo. Y nadie parece que se ha preocupado de eso o no le preocupa tanto. Hay pánico. Parece que hay temor. Se nos ha colado algo en medio de nuestros corazones que nos ha invadido más que un virus y que incluso tiene atemorizados a los creyentes. Entonces, el amor de muchos se está enfriando y todo esto nos abruma. Y yo tengo que reconocerlo que a veces también me supera. Hermanos, necesitamos ser entendidos de los tiempos. Necesitamos hacer una lectura profunda de las situaciones en las que estamos viviendo. Realmente sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Y cómo está la iglesia en este tiempo y cómo están nuestras vidas a nivel individual en este tiempo. Y quiero pedirle al Señor, quiero orar al Señor, quiero pedir que en esta noche Él pueda hablar a nuestros corazones. Amén. Yo lo necesito. Señor, por favor, rogamos que Tú nos visites por Tu palabra, por Tu Espíritu, Señor. Señor, que nos hagas entendidos de los tiempos, Señor. Que podamos ver mucho más allá, Señor, de lo que el mundo nos está diciendo y que podamos entender, Señor, la realidad que Tú quieres que vivamos, Señor, como iglesia, como pueblo de Dios. Señor, muéstranos, muéstranos Tu gloria, como hemos cantado. Señor, muéstranos Tu gloria y nos basta, Señor. Necesitamos verte a Ti, Señor, para que se quiten todos nuestros miedos, Señor. Y que para que realmente podamos vivir la vida de plenitud que Tú prometes a Tus hijos, Señor. Lo necesito, Dios mío. Visítanos hoy por Tu palabra en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, hace unos 2.700 años hubo un hombre que hizo un análisis profundo de su sociedad y se convirtió en entendido de los tiempos y empezó a proclamar un oráculo profético de parte de Dios. Alguien puede decir, Eduardo, eso que es de oráculo profético, hermanos, es una sentencia de juicio divino. Cuando el profeta dice, ay, no se está quejando porque le duela el pie o le duela la rodilla. No, el profeta está anunciando el castigo del cielo sobre la tierra. ¿De qué profeta os hablo? Os hablo del profeta Isaías. Y quiero que me acompañéis, si sois tan amables, a Isaías capítulo 5 y a partir del versículo 8. Hermanos, Isaías se dio una vuelta por el mundo en que vivía y empezó a proclamar un oráculo de juicio. Y yo os invito, me invito a que podamos dar una vuelta por nuestro mundo y que podamos ser entendidos de los tiempos. Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor los seis juicios de la sociedad de Isaías y a lo mejor pueden ser también los seis juicios de la sociedad nuestra de hoy. ¿Estás conmigo? Isaías capítulo 5, versos 8 al 10, dice así la palabra del Señor. Señor, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y diez yugadas de viña producirán un vato y un homer de semilla producirá un hefa. El primer juicio que Isaías proclama de parte de Dios es un juicio contra el materialismo. Un corazón que no logra satisfacerse con nada. Se llena hoy de algo, de una cosa y mañana despierta vacío. Busca y busca y sigue buscando y como lo que hoy está de moda mañana deja de estarlo, pues se cansa de tener y de tener y de buscar y de buscar y al final insatisfacción. Vacío. El otro día estaba escuchando a un hombre del Señor compartiendo la palabra y decía, vivimos en los tiempos en que tenemos todo. Nuestros hijos tienen toda la tecnología, tienen iPod, iPad, no sé cómo se dicen, tienen tablet, televisión, internet en el móvil, tienen toda la tecnología para disfrutar y para satisfacerse y para quedar alegres y contentos y el niño te dice, papá, estoy aburrido. No sé qué hacer. Insatisfacción. Alguien dijo esta palabra, anedonia, no placer. En un mundo que busca el placer, en un mundo que tenemos todo para encontrar la satisfacción y el placer, estamos vacíos, insatisfechos, aburridos de la vida. ¡Guau! Mirad lo que dice, dice, añaden casa a casa. Yo diría coche a coche, ropa a ropa, móvil a móvil, joya a joya. Le puedes poner tu nombre al materialismo. ¿Con qué nos estamos intentando llenar el corazón? Y estoy diciendo que está mal el progreso, por supuesto que no, no está mal el progreso. El problema es cuando el progreso se convierte en afán, en un afán que no tiene compasión y aún de las personas que están a nuestro alrededor pasando necesidad. Solo importa tener más y más y acumular y acumular, pero no hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, que es lo que promete el Señor para sus hijos. Y hermanos, cuidado con pensar que el materialismo es solo para ricos. Hay alguien aquí que se cree rico, hay alguien que levantaría la mano y diría, yo, Eduardo, yo soy rico. El asunto es con quién nos estamos comparando. Porque hay unos dos mil millones de personas en el mundo que son muchísimo más pobres que nosotros. Nos sentimos pobres porque nos estamos comparando con los famosos de la tele o los magnates. Y tuve la oportunidad de hace poco de estar en Bolivia y estar en la mina del diablo, donde niños están trabajando desde pequeños en edades tempranas, menores de 10 años, masticando hojas de coca y trabajando horas y horas sin dormir. Y sin quedarse dormidos, por eso mastican coca sin comer, para poder trabajar y tienen una media de edad que mueren a partir de los 40, 45 años. ¡Guau! El materialismo, hermanos, como la avaricia no es un problema de cuánto tengo, es un problema de un corazón insatisfecho, vacío. Hay gente rica, da vivosa, y hay gente pobre, avara. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón en medio de un mundo que te está diciendo ten, compra, necesitas esto para ser feliz, necesitas hacerlo otro para lograr satisfacción? ¿Con qué lo estás llenando? ¿Con qué lo estamos llenando, hermanos? ¿Sentimos satisfacción en Dios, plenitud en Dios? ¿Sabes que eres rico en Dios? No hay nadie más rico que tú en el Señor, que hay una herencia, como hemos cantado para ti, que nadie te puede robar, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Esa es la realidad del creyente. ¿La estamos viviendo, hermanos? ¿La estamos experimentando? ¿O casi disfrutamos más las cosas que Dios nos da por gracia? Hermanos, hay plenitud en Dios. ¿Amén? Hay plenitud en Dios. Isaías dice, ¿Qué pasa con este mundo? Vivimos tan sumergidos en el materialismo que hay personas que son capaces de perder su integridad con tal de tener esto o lo otro. Pero no solo por obtener millones, hermanos, sino simplemente por recibir un poquito más o tener un poquito más. Se miente, se defrauda, se pierde la integridad, tanto pobres como ricos, porque es un asunto del corazón. Isaías dice, hay de los que quieren tener más y más. Mira la consecuencia, versículos 9, al final del versículo 9 y el versículo 10, dice, las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y diez yugadas de viña producirán un vato, y un jomer de semilla producirá un efa. No hay cosecha, hay vacío, hay escasez, la gente se endeuda para tener y para comprar, para tener algo más, y al final, ruina total, insatisfacción vacío. Pero la cosa sigue. Isaías proclama otro oráculo, versículos 11 y 12, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus baquetes hay arpas, violas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El segundo juicio es el juicio contra el hedonismo. El hedonismo es una filosofía que apunta al placer por el placer. Lo único que quieren es la fiesta, el cachondeo, como decimos, a clor, droga, sexo, placer, de igual que sea de noche, de mañana, el enfoque es ese, placer, 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 disfruta el aquí y el ahora, vivir el hoy, no te preocupes por mañana, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ahora que no está mi mujer. El hedonismo decía que al placer no hay que ponerle límites, ni justificación, todo vale, todo vale, con tal de tenerlo. Y de ahí podemos llegar a los desvaríos que vemos, pedofilia, sexo con niños, zofilia que se está enseñando en algunos colegios, en Madrid, sexo con animales, pornografía, pero hermanos, también borrachera, glotonería, pereza, desidia, el comamos y bebamos, porque mañana voliremos, y esa fue, como Pablo quiso ridiculizar al hedonismo y el resultado, fijaros, versículos 13 y 14, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, por eso se ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su Fausto y el que en él se regocijaba. Una cultura del hedonismo, de la egolatría, de la adoración a uno mismo, al final produce esclavitud, eres cautivo de ese placer que necesitas para sentirte pleno satisfecho. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Intentando buscar el placer, al final te quedas sin él. Pero Isaías sigue viendo más, hermanos. Versículos 18 y 19, dice así la palabra del Señor, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga en el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Hermanos, este es un juicio contra el fariseísmo. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad. Hermanos, qué contradicción más impresionante. Por un lado, agarrados al pecado como un animal a una carreta, pero sin querer soltarse de ellos. Fijaros, quieren escuchar lo que Dios dice, pero no están dispuestos a cambiar. No hay arrepentimiento ni transformación. Eso es fariseísmo religioso. Juegan con Dios a la religión y esa religión externa justifica sus vidas, sus pecados y blanquean su conciencia. La pregunta que yo me hacía era ¿cómo hemos sido afectados nosotros? ¿Hemos convertido nuestra vida cristiana en una religión que nos justifica? Hermanos, alguien decía, un religioso es alguien que está muy arrepentido el domingo de lo que hizo el sábado y de lo que va a volver a hacer el lunes. Lo voy a arrepentir. Un religioso es alguien que está muy arrepentido el domingo de lo que ha hecho el sábado y de lo que va a seguir haciendo el lunes. Fariseísmo. Una apatía, indiferencia espiritual. No hay nada que lo mueva. Dios está ahí en sus labios, pero no en sus corazones, religiosos por fuera, pero sin Dios por dentro. A lo mejor un conocimiento intelectual tremendo, pero ese conocimiento no ha bajado al corazón y no ha encendido una pasión por Dios, ni ha transformado su vida. Fijaros lo que dijo Isaías un poquito más adelante. Este pueblo de labios, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fijaros, materialismo, hedonismo, fariseísmo, pero hay más. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El juicio contra el relativismo o lo que yo he llamado todo es lo mismo. Ya no hay diferencia, ya no hay patrones de la verdad en que creer, ya no hay justicia porque lo que para ti es justicia, para mí no lo es. Da lo mismo lo malo que lo bueno. No, no, no es que dé lo mismo lo malo que lo bueno, es que ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Da igual ser ladrón que no serlo o bueno, no, casi que si eres un ladrón, oye, si eres un ladrón avispado, hábil y no se te pilla, pues mejor. ¿Eso qué te llevas? Da igual ser un buitre negro que una persona. Ah, no, con la diferencia de que si tú destruyes un nido de buitre negro, estás cometiendo un delito muchísimo más grave que si cometes un aborto. ¡Guau! Por cierto, estando viajando a los Estados Unidos el año pasado, me dijeron que estaban aprobando una ley, no sé en qué estado en concreto, en que ya cuando alguien tiene un bebé, en el mismo momento del parto con el bebé en las manos, el médico le puede decir ¿lo quieres o no? ¿Lo quieres o lo mato? ¿Lo quieres vivo o te lo puedo dejar? Para la ciencia. ¿Sabéis que en España se matan? Sí, se matan 275 niños al día. El otro día estaba mirando una asociación cifra y estaba dando una cifra de más de 100.000 abortos al año. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Yo me estaba preguntando esta tarde ¿quién protege esas vidas? De igual ser un profesor o un burro el relativismo nos ha sacado la palabra verdad hermanos hoy todo es relativo parece que lo único absoluto que tenemos en esta vida es que todo es relativo pero cuando decimos que todo es relativo hermanos estamos afirmando una verdad absoluta lo cual es absurdo cuando yo leo yo tengo mi verdad tú tienes tu verdad la verdad está dentro de mí como diría Freud no fuera de mí hermano cuando yo leo algo así o cuando tú leas algo así con todo respeto no sé si decirte tíralo a la basura a fuego con él caliéntate o haz un avión de papel porque si la verdad es absoluta o sea si la verdad absoluta no existe lo que te está diciendo ese libro tampoco es verdad no podemos confiar en nada ni en nadie y menos en la palabra del señor relativismo este es el mundo en que nos movemos y Isaías está indignado con el mundo que ve y tiene otro ahí versículo 21 hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos este le he llamado el juicio el juicio del humanismo el juicio del humanismo hermanos el humanismo es la teoría de que el hombre es la medida de todas las cosas es decir no importa lo que Dios dice de hecho ahora el hombre se ha convertido en Dios solo importa lo que yo digo lo que yo quiero lo que yo pienso e Isaías dice hay de los que son grandes para sí mismos y lo único que les importa es lo que ellos dicen el hombre se ha convertido en el rey del universo es como esa canción mexicana con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey el corazón humano humanismo yo soy el rey yo soy el centro del universo la vida gira en torno a mí Dios erradicado del pensamiento de la sociedad de la escuela ni te digo de los parlamentos a Dios nadie le tiene en cuenta ahora es el hombre el que dicta las reglas porque el hombre es sabio en sus propios ojos wow fijaros un escritor francés escribió la tercera muerte de Dios y dijo que la primera fue la muerte física en la cruz la segunda fue la muerte filosófica con Nietzsche ¿os acordáis? Dios está Dios está muerto hagamos un mundo sin Dios nosotros somos lo principal ¿no? primero lo matamos en la cruz segundo lo matamos con la filosofía y por último lo matamos con la indiferencia wow él decía este escritor decía si Jesús volviera a la tierra ya no lo mataríamos en la cruz no haría falta ni con clavos sino que lo mataríamos con la indiferencia del día a día yo tengo mi vida tú tienes la tuya qué bueno que Cristo haya hecho eso por ti yo tengo mi verdad todo es relativo no seas fanático con Cristo él es amor lo único importante es que tú estés bien porque la vida gira en torno a ti tú eres lo importante wow hermano no es esto lo que estamos viviendo el mundo es indiferente con Dios le da igual todo gira en torno a mí todo gira en torno al hombre y no en torno a Dios de hecho es curioso porque Dios ahora se ha convertido en mi siervo ¿os acordáis la película de Aladín esa última película que estaba recordando un cuento que yo leía o escuchaba de pequeño que era Aladino y la lámpara maravillosa ¿os acordáis? y Aladino se encontraba una lámpara y la frotaba y salía un genio y el genio se ponía a su servicio pues creo que hemos convertido a Dios en el genio de la lámpara maravillosa pero ¿sabéis lo curioso? que cuando nosotros predicamos ese mensaje y a la gente no se le incumplen sus tres deseos ¿quién es el culpable? Dios ¿cuál es el mensaje? Dios es malo no me da lo que yo deseo wow humanismo relativismo fariseísmo hedonismo materialismo y el versículo los versículos 22 y 23 nos van a dar el último juicio el juicio contra el oportunismo así lo he llamado dice hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida y fijaros el versículo 23 los que los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho oportunismo hermanos hoy se habla muchísimo del oportunismo de los políticos ¿o no? se usan palabras como cohecho como prevaricación que yo no conocía hasta hace 20 años de hecho cohecho es igual a soborno fijaros la empresa Siemens que me parece que es de origen alemán se implicó en un soborno de 63 países diferentes estaba escuchando cuando estaba en Bolivia que Evo Morales ha sido realmente expulsado del país por una situación que ha firmado un contrato bajo cuerda con Alemania vendiéndole por 75 años todo el litio que hay en una zona que está pegada a Chile que estuvimos nosotros en Bolivia oportunismo vemos eso todos los días hermanos vemos oportunismo aquí y allá y nos parece ya hasta habitual pero mira lo que Isaías estaba viendo ahí ahí una pregunta ¿será que el mundo ha avanzado mucho? ¿será que el hombre prospera y mejora de verdad? ¿será que hay algo nuevo debajo del sol? Isaías hermanos está perplejo como deberíamos de estarlo nosotros el mundo está patas arriba y todavía pensamos que estamos mejor que hace años porque hoy tenemos más comodidades que antes o pasamos menos calamidades y yo estaba pensando hermanos tenemos todo lo necesario para intentar tener más tiempo tenemos microondas para cocinar de manera express tenemos la termomis mire hermanos la termomis eso es lo único que vale yo creo que es un regalo del señor para mí tenemos todo todo para hacernos la vida más fácil y con más tiempo y es cuando menos tiempo tenemos ¿o no? wow realmente estamos mejor que hace años quiero deciros una frase no es mía y eso me ayuda para que luego si queréis apedrearme pues que penséis que no era mía a un profesor mío del seminario me dijo hay dos cosas que siempre han movido a la iglesia a lo largo de toda la historia una buena herejía y una gran persecución pero parece que España como le va tan bien nos hemos acomodado yo creo que nos falta que nos peguen un buen zarandeo ¿o no? es algo ya le digo no es palabra del señor si luego me queréis apredear poderlo hacer o hermanos si Dios no interviene estamos perdidos esta es la realidad en la que vivimos pero no será también que nosotros hemos sido afectados un poco será el materialismo el mayor en mayor o menor grado será el mirarme demasiado a mí mismo buscar mi propio placer mi propia seguridad preocuparme solo de mí hedonismo humanismo será el relativismo con su indiferencia ante todos y ante Dios mismo será el oportunismo para sacar partido como hacen los políticos pero con alguna trampilla no tan grande porque ellos roban millones nosotros no hacemos nada más que quitar un poquito ¿no? ¿en qué áreas estamos cayendo hermanos ¿en qué áreas estamos siendo afectados? ¿somos religiosos por fuera pero sin pasión sin compasión por las almas? uff parece que no hay mucha esperanza ¿verdad? y si yo termino el mensaje aquí uff madre mía me apedreáis pero salgo de aquí vamos vemos lo que veía y saías por fuera y pensamos no hay solución y pensamos sentimos que uff esto esto no hay que lo solucione nos miramos a nosotros mismos y vemos que realmente hemos sido afectados la cosa también no va muy bien pues vaya panorama Eduardo que nos has planteado para el primer culto de 40 años ¿no? de aniversario hermanos pero Isaías no termina en el capítulo 5 y ahí quiero que te despiertes ahora si está dormido porque hay otro hay gracias a Dios que Isaías no termina en el capítulo 5 empieza el capítulo 6 y hay más capítulos y ¿qué ocurre en ese capítulo 6 hermanos? y quiero leeros quiero leeros en el año que murió el rey Ucías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y uno al otro daban voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria amén hermanos Isaías entró en la misma presencia de Dios y todo cambió porque todo cambia cuando tú y yo entramos en la presencia del Señor hermanos a Asaf en el Salmo 73 le pasó lo mismo que a Isaías y a lo mejor que a nosotros vio tanta injusticia vio tanta maldad parece que los malos prosperan y qué pasa con nosotros Señor pero dice en el Salmo que entrando él en el santuario de Dios entendió todo hermanos es en la presencia de Dios cuando vemos la gloria de Dios es donde nosotros vamos a poder ver el cuadro por completo de lo que está ocurriendo vamos a ser entendidos de los tiempos hermanos Isaías en el capítulo 6 entendió las cosas y qué le pasó allí qué vio qué experimentó hermanos lo primero que experimentó es que vio a Dios sentado en su trono alto y sublime el rey del universo hermanos y recordar había muerto el rey Ucías el gran rey Ucías 52 años reinando en Israel en Judá prosperidad para el pueblo de Dios yo creo que Isaías estaría tocado por esa muerte y posiblemente dice algún comentarista que era familiar de Isaías el rey Ucías qué necesitaba Isaías en ese momento lo mismo que necesitas tú y lo mismo que necesito yo ver a Dios sentado en su trono ver la gloria de Dios dice que sus vestimentas llenaban todo el templo unos vestidos inmensos ¿sabéis por qué? porque la majestad de un rey y su poder en aquella época se medía por la cantidad de vestidos y la belleza de ellos Isaías estaba viendo a un rey lleno de gloria lleno de belleza lleno de honra lleno de poder majestuoso el rey soberano tiene todo bajo su control todo es suyo él está sentado en el trono hermanos cuánto necesito ver a Dios sentado en el trono todos los días en el versículo 2 dice que habla que hay serafines custodiando la belleza y la santidad de Dios esos seres de luz impresionantes que están más impresionados con Dios que con ellos mismos no se miran a sí mismos están viendo a Dios ellos son impresionantes pero ellos están viendo la gloria de Dios y tienen suficiente están plenos están satisfechos están gozosos y es lo que tú y yo necesitamos hermano y hermana deja de buscar en otros lugares lo que sólo Dios te puede dar cuánto necesitamos eso hermanos que el Señor nos deje tan impresionados que dejemos de mirarnos a nosotros mismos ellos están diciendo santo 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 wow y es algo curioso ellos tienen algo extra si miráis en Ezequiel en la visión de la gloria de Dios los seres vivientes de esa visión tenían cuatro cuatro alas y estaban debajo del trono de Dios pero estos serafines estaban encima del trono de Dios y tenían seis alas tenían dos alas extras ¿para qué? para poder tapar su rostro ante la santidad de Dios no podían soportar la gloria de Dios un ángel hermanos un ángel que jamás ha visto el pecado pero que no podía ver a Dios cara a cara ¿y qué decían los ángeles? santo 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 toda la tierra está llena de su gloria pero yo me imagino me imagino a Isaías ahí diciendo para, 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 para 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 Señor estás diciendo toda la tierra está llena de tu gloria yo creo que Isaías lo tuvo que flipar ahí en colores toda la tierra está llena de tu gloria Señor pero ¿has visto cómo está el mundo? patas arriba ¿no te pasa a ti igual? ¿no tienes esa lucha? ¿ese conflicto? tú sabes que el Señor es soberano que está sentado en el trono pero ves el mundo y dices Señor no sé ¿te has ido a dar una vuelta? ¿te has ido a un cuarto cielo que no conocíamos y estás allí? no sé a lo mejor te has olvidado de nosotros no vemos esperanza no vemos gloria no vemos nada bueno pero los ángeles sí hermanos los ángeles sí los ángeles gritan que no todo está perdido que la gloria de Dios llena la tierra Isaías en la misma presencia de Dios escucha decir que hay alguien por encima de todo hermanos y de todos que tiene el control que no todo es tinieblas hermanos que hay luz hay gloria hay esperanza amén amén hermanos no todo está perdido hermanos no todo está mal en España hermanos Dios no ha perdido el control oh cuánto necesito vivir esta verdad él está sentado en el trono ni siquiera se ha puesto de pie no es tan nervioso como yo aquí arriba temblando él es el soberano y los serafines dicen que toda la tierra está llena de su gloria el señor sigue siendo el rey no Vicente Fernández y aquí es cuando todo cambia aquí es cuando tu vida puede cambiar ahí es cuando termina el pesimismo y aparece el ánimo y la esperanza hermano no todo está perdido puede que todo esté muy mal a tu alrededor y no dudo que haya situaciones muy difíciles aquí en esta noche no estoy minimizando eso por favor pero cuando levantas los ojos al cielo cuando vas a la presencia del señor y ves que él está sentado en el trono cuando entramos en sus atrios con alabanza como hemos hecho esta noche el optimismo vence al pesimismo porque él reina y la victoria ha sido consumada en la cruz del calvario hermanos somos vencedores hermanos aunque veas que el partido lo estás perdiendo como el Madrid perdió 1-3 el otro día no sé lo que hará pues tú quiero que sepas que el partido ha sido ya ganado por la gracia de Dios tú eres vencedor no porque tú jugaste el partido él lo jugó por ti y murió por ti para darte hoy la victoria oh hermanos tenemos que recordarnos esto todos los días tenemos que predicarnos el evangelio todos los días sobre este gobierno sobre este país sobre los gobiernos del mundo sobre las potestades del submundo hay alguien que reina y que gobierna por encima de todos Cristo nuestro Señor ¿quién es el rey del coronavirus? Cristo el Señor Él tiene el control no la ONU no Cristo Cristo como tuvo que aprender Nabucodonosor hermanos el cielo gobierna el cielo gobierna ni los políticos ni nosotros ni Satanás tienen la última palabra es Dios quien la tiene y el gran profeta Isaías que había proferido juicio contra el mundo ahora experimenta en sus propias carnes lo que es el pecado y ser un pecador delante de un Dios santo wow y sabes como entendió la dimensión de su pecado y de su maldad cuando vio la santidad la belleza la gloria la perfección de la majestad de Dios e Isaías queda asombrado y los ángeles también hermanos tanto es así que en Apocalipsis los ángeles siguen diciendo lo mismo santo 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 es el Señor siguen flipando con Dios y seguirán flipando por la eternidad igual que tú y yo cuando vayamos a la presencia del Señor oh hermanos Isaías ve la nube de gloria de Dios pero hay algo que es curioso el Señor no solo quiere que la nube llene el templo sino que cubra toda la tierra y sabes como lo hace por medio de personas que estén dispuestos a llevar el mensaje de la salvación al mundo entonces ocurrirá lo que dice el profeta Habacuc toda la tierra será llena de la gloria del Señor como las abras como las aguas cubren la mar oh hermanos ahí está la gloria del Señor la presencia del Señor y a Isaías no le queda más que decir ay de mí ay de mí Isaías está profiriendo juicio contra sí mismo se está poniendo bajo el juicio de Dios el que había proferido juicio contra la nación ahora se entiende pecador como los demás y bajo el juicio divino y ahora en la presencia de Dios solo puede decir ay de mí hermanos alguien decía ahí es donde realmente nació el gran profeta Isaías en la presencia de Dios frente a su santidad y ahí es donde también podemos nacer nosotros o renacer o revivir o avivar hermanos ante su presencia ante su gloria o hermanos la iglesia es la encargada de llevar la gloria de Dios ante las naciones pero antes necesitamos ir ante la presencia del Señor y humillarnos delante de aquel que está sentado en el trono del que tiene todo el poder del que tiene toda la autoridad hermanos sin humillarnos ante la mano poderosa del Señor sin la dependencia del Espíritu Santo del Espíritu de Santidad sin su fuerza sin su poder no vamos a poder hacer nada derechas a lo mejor necesitamos en esta noche decir ay de mí ay de mí porque sólo sólo un corazón quebrantado hermanos va a poder quebrantar otros corazones sólo una persona quebrantada por la santidad de Dios consumida por su gloria su belleza y majestad va a poder ser un instrumento poderoso en manos del Señor y mira lo que ocurre en el versículo 5 entonces dije ay de mí que soy hombre muerto porque son siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos hermanos en este momento en este momento Isaías por primera vez tiene una pequeña idea de quién es Dios pero tiene una gran idea de quién es Él hermano cuando uno realmente experimenta la grandeza de Dios uno ahora puede entender su verdadera condición su maldad su orgullo su pecado a pesar de ser el gran profeta de Dios delante de Dios no era más que un simple pecador que necesitaba el toque de Dios y necesitaba realmente tener un encuentro de nuevo con la santidad de Dios hermanos Isaías estaba tan acostumbrado posiblemente al pecado del pueblo que olvidó su propio pecado cuidado que no nos pase a nosotros lo mismo cuidado con ver sólo el pecado de afuera y no ver el pecado que está en nuestro corazón porque Isaías reconoce su propio pecado y que necesita el perdón de Dios para levantarse de nuevo y seguir su labor de profeta y declarar los hay de Dios claro que sí pero antes se ha puesto a cuentas con su Señor oh hermanos sabéis fue tremendo porque es que en ese momento un ángel un ángel llega y coge un carbón y no lo puede coger con las manos lo tiene que coger con unas tenazas y lo pone ¿en dónde lo pone? en una de las partes más sensibles y más visibles del profeta los labios donde sentimos grandes experiencias y también grandes dolores hermanos yo no he experimentado yo creo que un dolor tan grande como una calentura de una cosa tan pequeña yo no sé si os pasa pero yo cuando tengo calentura lo paso fatal yo no sé como una cosita tan pequeña puede doler tanto pues es ahí donde Dios le pone la marca de santidad a su hombre en un sitio visible donde no se puede esconder lo primero que vería la gente de Isaías sería la marca de Dios la marca de la santidad de Dios Dios lo había marcado para siempre con su santidad ese gran hombre espiritual acostumbrado a las cosas de Dios y eso puede ser un problema para nosotros ahora necesitaba un toque de Dios de nuevo él era un siervo del Señor el ungido de Dios el profeta del Señor pero necesitaba un toque con la santidad de Dios experimentar de nuevo el poder de la santidad de Dios en su vida hermanos hay poder en la santidad hay poder en la santidad cuando la santidad marca nuestra vida de nuevo podemos levantarnos en el poder del espíritu de santidad para llevar el mensaje de juicio y también el mensaje de esperanza el mensaje del evangelio el mensaje de salvación hermanos para decirle a este mundo que aunque todo está mal aunque el mundo está lleno de injusticia aunque hay miseria y pobreza sigue habiendo esperanza porque en el trono sigue sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores oh hermanos Dios no está esperando a que cambie el mundo para actuar Dios está esperando a que cambie su siervo y cuando va a cambiar el siervo cuando sea impactado por la santidad de Dios por quien es Dios cuando hay una marca de la santidad de Dios en nuestras vidas hermanos hay poder en la santidad oh hermanos si nosotros tenemos más marcas del mundo en nuestro cuerpo que marcas de santidad no vamos a poder cambiar algo al revés la iglesia será más cada vez como el mundo Isaías queda tocado Isaías queda traumatizado conmovido y ocurre algo hermanos él escucha la voz del Señor versículo 8 después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mi wow que curioso no sé si os habéis dado cuenta que aquí no hay ningún mandato aquí solo Dios hace una pregunta aquí no le está diciendo Isaías Isaías vete vete a predicar vete a no 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 solo Dios hace una pregunta a quien enviaré y quien irá por nosotros Isaías sale voluntario hermanos Isaías sale voluntario Isaías dice eme aquí envíame a mi Dios hace un llamado hermanos como lo puede hacer estar haciendo esta noche y hoy dice a quien enviaré y quien irá por nosotros esto es tremendo no sé si te has dado cuenta ahí del plural ahí está la Trinidad hermanos al completo Padre Hijo y Espíritu Santo buscando una persona que pueda llevar la marca de santidad para que la gloria no se quede en el templo ni en estas cuatro paredes sino que salga a las calles y llene la tierra con la gloria del Señor y entonces Isaías dice eme aquí Señor no me queda más remedio eme aquí Señor no me tienes ni que mandar Señor yo voy voluntario hermano y hermana que no te venza el pesimismo en este tiempo ni el coronavirus tiene el control ni el gobierno tiene el control ni la ONU tiene el control aunque todo parece ir al precipicio hay esperanza cuando uno tiene una experiencia con el Dios de Isaías hombres y mujeres comunes y corrientes como los que estamos aquí en esta noche pero que han tenido un encuentro transformador traumático con el Señor mi pregunta hoy es lo has tenido lo estamos teniendo estamos yendo a la presencia del Señor y somos impactados con su gloria con su belleza con su majestad que en tu debilidad en tu impotencia como hombre y como mujer te levantas de tu casa y dices oh Señor heme aquí no sé cómo lo voy a hacer no tengo fuerzas no tengo recursos pero tú eres el Dios todopoderoso y el Dios de todos los recursos termino hermanos quiero terminar nosotros hermanos solo tenemos una vida solo tienes una vida para gastar y tú y yo la estamos gastando en algo o en alguien sí o sí tú estás buscando en esta noche algo que satisfaga tu vida que te llene un sueño un deseo con todo mi respeto asegúrate que el sueño más grande de tu vida no sea por algo no por alguien de este mundo porque en el polvo de la tierra se va a quedar no hay mayor causa que dar tu vida por aquel que se sacrificó por ti por tu vida no hay mayor causa que esa me gustaría tener un tiempo de oración hermanos me gustaría que pudiéramos orar como pueblo de Dios en esta noche si quieres ahí cerrar tus ojos si quieres inclinarte tengamos libertad en el Señor y quiero con mucho respeto también poderte preguntar no sé si has pensado en este pasaje lo he hecho aposta la verdad ¿cómo pudo ser perdonado Isaías? pues de la misma manera que puedes ser tú perdonado hoy ¿sabes? los labios de Isaías fueron tocados por el carbón del sacrificio del altar porque no puede haber perdón sin sacrificio no puede haber perdón sin derramamiento de sangre y Isaías y Isaías y Isaías se arrepiente de sus pecados y dice ¡ay de mí! ¡ay de mí! ¡creo Señor! y se puso como voluntario para ir a predicar el evangelio sin poner ninguna condición al Señor ¿sabéis? hay un juicio más hay un juicio más que a lo mejor no se dice literalmente en este pasaje pero que Isaías lo nombra en Isaías 53 y que lo podemos deducir de ese carbón que sale del sacrificio del altar hay un juicio más que Dios derramó sobre alguien para poder perdonar hoy tus pecados y poder perdonar a Isaías y poderte perdonar a ti en esta noche el juicio hermanos cayó ¿sobre quién? sobre su propio hijo sobre Cristo Jesús el despreciado y desechado de entre los hombres el varón de dolor es experimentado en quebranto el que dijo en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué más desamparado? pues Dios desamparó a Cristo para ampararte a ti en esta noche para que tú puedas hoy ser justificado para que tú puedas ser vestido de la justicia de Cristo y que el juicio de Dios no caiga sobre ti y que puedas ser perdonado y que puedas experimentar el gozo de la vida eterna oh sabernos perdonados hermanos no hay mayor gozo no hay mayor gozo que el gozo de la salvación hermanos y hoy el Señor nos ofrece el mismo perdón para ti y para mí por medio del sacrificio del cordero el cordero de Dios que quita el pecado y para eso el Señor solo nos pide reconozcamos nuestra condición arrepintámonos de corazón digamos hoy hay de mí hay de mí soy pecador estoy delante de un Dios santo y yo soy un pecador que necesita el perdón de Dios entrégate completamente a él en esta noche oh renuncia a tu vida pero no para vivir una vida desastrosa al revés para vivir una vida de gozo y plenitud como nunca antes has experimentado hermano y hermana para vivir por aquel que murió y resucitó por ti y que vendrá a buscarte y te llevará a la gloria oh hermanos perdónanos Señor perdónanos si hemos caído en alguna de estas cosas que hemos visto en esta noche somos tan afectados por el mundo Señor y no nos damos cuenta y te pido Dios mío y creo que la mejor forma de poder realmente quitarnos esto es poder tener una experiencia con tu gloria oh Señor en esta noche visítanos por tu espíritu con tu palabra haznos entendido de los tiempos muéstranos la realidad de nuestras vidas Señor ya como creyentes Señor incluso levántanos en esta noche Señor quítanos los miedos Señor yo necesito Dios mío que tú irrumpas en mi corazón Señor invadas mi vida Señor y me quites todo temor oh Señor danos arrepentimiento por haber tratado tus cosas Señor a lo mejor de una manera superflua siendo fariseo de alguna manera oh Dios quita el temor al hombre y ayúdanos a temerte más a ti Señor oh Dios cuánto necesitamos eso ayúdanos a caminar en tu verdad ayúdanos Señor a ver tu gloria en la faz en la faz de tu hijo Jesucristo lo necesitamos Señor y enjúganos nuestras lágrimas como hiciste con Juan en Apocalipsis cuando él no veía esperanza en medio de un mundo horrible bajo un emperador loco y horrible y él veía ese libro escrito por dentro y por fuera que nadie lo podía abrir y él lloraba y lloraba y lloraba y él pensaba todo está perdido yo soy un viejo loco en una isla perdido pero un anciano se levantó y le dijo no llore Juan no temas iglesia no temas el león el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos los decretos de Dios para la humanidad y para nosotros como la iglesia del Señor hermanos y hermanas no temas en esta noche levántate en el poder del Espíritu Santo y ve a Dios sentado en su trono y al león al león de la tribu de Judá sentado a la diestra de Dios y es curioso que Juan ve al león y ve también a un cordero un cordero como inmolado no estaba inmolado estaba como inmolado oh Dios porque el león es el cordero y el cordero es el león oh Señor necesitamos ver al cordero muriendo por nosotros y al león rugiendo en nosotros quitando todo temor y toda angustia oh Dios derrama de tu gracia en tu pueblo aquí en Córdoba Señor déjanos ver tu gloria y nos basta para la gloria no de nuestro nombre no de la iglesia evangélica de tu nombre del nombre sobre todo nombre del nombre del Señor Jesucristo amén amén aleluya no de la iglesia